Oye, mi querido Mijes, ya traes los estragos de los recorridos, del visitar de casa en casa. Así es, este... Andas malito ya de la garganta. Siempre ha sido un hombre que ha batallado con las vías respiratorias desde muy joven. Ajá. De chavillo fumaba mucho, entonces siempre traía laringitis, faringitis, siempre traía problemas de la garganta y todo esto. Y dejé de fumar, fíjate también, desde muy chavo dejé de fumar, a los 19 años dejé de fumar. Pero yo creo que ahora entre lo que viene siendo los estragos de la caminata y hablar todo el día, y luego pues traigo una agenda de que empiezas a las 8 de la mañana el primer evento y terminas a las 10 de la noche con el último. Y ya hable, y ya hable, y ya hable, pues se me inflamó la garganta. No tengo nada, nada más tengo inflamación. ¿Y fuiste con el doctor? Sí, fui con el doctor y me dijo, no, estás todo bien, tus pulmones bien, tu garganta bien, tus flemas no son de infección, todo esto, todo. Bien revisadito, pero también, yo creo que también es el medio ambiente. Yo traigo alergias, eso sí, soy alérgico a la humedad, al polvo. Y andar en la calle ahora con más exposición, pues te provoca estas alergias. Pero muy a gusto porque he sentido la respuesta de la gente, no sabes qué gusto le da a un candidato cuando te abren las puertas de su casa, cuando le dices, me dejas poner una lonita, una calca y te dicen, pon la lona, pon la calca y pon un microperforado en mi carro. O sea, dices tú, ah, caray, que hice bueno. Pues sí, yo creo que la gente está valorando el trabajo que hemos hecho en el municipio, que hemos podido ir reconstruyendo algunas áreas que estaban deterioradas, dándole mucho mejoramiento a la imagen urbana. Y eso se refleja en la intención de voto. Hoy en las encuestas, pues la más mesurada me da tres y medio a uno, y la más optimista me da hasta seis a uno. Pero no te sientes confiado. No, 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 porque esa intención de voto que dicen las encuestas, hay que salir a materializarlo a la calle. O sea, exacto, a tener contacto con la gente. A materializarlo, a que la gente vea que es de veras, a que la gente te vea en la calle, a que la gente vea que eres candidato. Sí, sí, votaría por mí, pero no lo veo en la calle, no lo veo en los medios. No vino a visitarme a mi casa, no vino a tocar mi puerta. No vino, que es imposible prácticamente yo. De hecho, aprovecho aquí esta entrevista contigo, Sara, para decirle a la gente, yo quisiera estar en todos lados, pero son 60 días de campaña. Lamentablemente empecé 10 días tarde, por razones que ya no quiero acordarme. Pero son 500 colonias, entonces, ¿para dónde? No te alcanza el tiempo. ¿Los 60 días no alcanzan para recorrer todo el municipio? No te alcanza, entonces, pues tienes que hacer una estrategia de ir a los lugares donde hay mayor votación, donde la gente votó por ti, pero también donde la gente no votó por ti, entonces buscamos una balanza entre todo esto. Y luego quisieras recorrer una colonia, dices, quiero recorrer la colonia Felipe Carrillo. Si la recorriera toda completita, me tardara tres días. Nada más ahí. Si recorrer a la alianza completa, me tardara 15 días. Ah, caray. En recorrerla toda calle por calle, entonces, vamos y damos un impacto, lo publicitamos en las redes sociales, que la gente sepa que estamos ahí, pero sobre todo la gente se ha dado cuenta que hemos hecho obras para ellos, que eso es lo más importante. A eso iba, o sea, esa respuesta de la gente a donde vas, que te abren la puerta, que se complacen en recibirte, es porque están a gusto y contentos con el trabajo que se hizo durante estos tres años. Definitivamente, para un alcalde que busca la reelección, este viene siendo el refrendo, la calificación. Entonces, pues yo me he abocado a hacer mi trabajo, a buscar que Escobedo esté mejor, buscamos primero potenciar los ingresos, porque puedes traer muchos proyectos y a la mera hora, pues de nada sirve si no traes lana, ¿verdad? Buscamos potenciar los ingresos, lo logramos, duplicamos los ingresos del municipio en 2021, teníamos 1,251 millones de presupuesto, ahora tenemos 2,528 en el 2023. Este año vamos también por rebasar esa cifra y lo que hemos hecho es buscar a los grandes contribuyentes, los hemos convencido de la bondad de pagar sus impuestos, al final de cuentas son los beneficiarios de la plusvalía, los grandes terratenientes, los desarrolladores, los empresarios. Para que te des una idea, tuve acceso a un informe inmobiliario en el que se señala que Escobedo es el municipio que en los últimos tres años ha tenido mayor plusvalía, ya tenemos ahí fraccionamientos donde el metro cuadrado de terreno cuesta 18 mil pesos. Ándale, eso no. En la zona industrial, pues creció 400% la plusvalía en cuatro años, o sea, de costar 300 pesos el metro cuadrado se fue a 1,200 y sigue creciendo porque se siguen instalando empresas. En este año me visitaron en enero unos empresarios coreanos que instalaron, ya están construyendo una fábrica de motores para Kia, pero luego, luego llegaron, les dimos todas las facilidades y en dos meses, el jueves santo, estaban poniendo la primera piedra de la empresa. Entonces, nosotros somos facilitadores, necesitamos buscar ese equilibrio. Mucha gente se queja de los programas sociales, que dicen que por qué le dan dinero al gobierno federal a los adultos mayores, a los jóvenes de preparatoria, a las personas con discapacidad. Pero yo busco ese equilibrio. Eso tiene que darse porque tenemos que entender que puede haber una presión social grave de gente que no tenga una manera de cómo vivir. Pero hay los contribuyentes, los empresarios, son los que generan esa riqueza que se reparte a través de estos programas sociales. Y yo he encontrado un gran eco en los empresarios. Somos en esta 4T norteña que yo practico de incluir a todos. Tengo una gran alianza con los empresarios, una gran alianza con los pastores, con los sacerdotes, una gran alianza con los maestros, con los deportistas, con todos. Es que hay que trabajar con todos. Todos caben. Ser un gran facilitador de que las cosas se den. Yo soy partidario del cómo sí, lo aprendí cuando fui secretario de Benjamín Clarión, cuando fue gobernador, fui su secretario privado. Y era un gusto trabajar con Benjamín porque Benjamín te decía, cómo sí, necesitamos buscar cómo sí hacer las cosas. No, no ser el funcionario del mañana, de vente mañana y te veo después y deja ver y deja cómo le hago. No, 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 no. ¿Se puede o no se puede? Exacto. Vámonos. Dime sí o dime no. Dime sí o dime no. Para que no me traigas vueltas y vueltas. Oye, ¿qué proyectos importantes se trabajaron en esta primera etapa, o en esa primera parte, y que se les va a dar seguimiento en los próximos años, si el voto te favorece? Trabajamos en varios rubros. Obviamente que trabajamos en un programa intensivo de obras, trabajamos en un programa de movilidad y desarrollo urbano, trabajamos en seguridad y trabajamos en bienestar. En el programa de obras, pues, lo que hicimos fue empezar a darle mantenimiento a lo más deteriorado. Esta avenida Sendero, que pasar por ahí en el cruce con Colombia era un viacrucis, te tardaba cinco o seis fases del semáforo en pasar, ahorita pasan en una sola fase, y luego ampliamos la entrada a la carretera Laredo, parece mentira, la entrada a la carretera Laredo era en un carril, y ahora es en dos carriles, y es la avenida más importante de comunicación con los Estados Unidos, aquí de Nuevo León. Y bueno, ampliamos esa, y luego pavimentamos también de concreto la lateral del periférico, que es la entrada a 150 mil habitantes que van a la zona de San Miguel, de San Francisco, van a la Alianza, y que también entran por ahí los amigos de Buenavista, del vecino municipio del Carmen. Y luego empezamos una serie de obras también en todas las colonias, este triángulo norte, distribuidor norte que tenemos ahí, que yo y el gobernador le llamábamos el triángulo de las Bermudas, porque ibas manejando y con los baches terminabas de copiloto, ¿verdad? O ibas de copiloto y terminabas atrás, estamos repavimentando toda esa zona, ahorita ya terminamos prácticamente de pavimentar de concreto lo que viene siendo el libramiento, falta la segunda etapa Colombia, y luego la tercera etapa Monclova, y una inversión de 300 millones de pesos. Entonces, estamos ya a punto de terminar la avenida Acueducto, estamos pavimentando ahorita la avenida Juárez, la avenida Gualeguas en el poniente de la ciudad. Entonces, es un programa de obras muy, muy ambicioso que se logró gracias a estos recursos que generamos, y luego pues trabajamos mucho en la seguridad. Yo, para mí, la seguridad es el inicio de un círculo virtuoso. Hay seguridad, los inversionistas apuestan a invertir en Escobedo, hay inversión, hay empleo, hay empleo, hay dinero, hay dinero, hay menos problemas sociales, hay menos divorcios, hay menos vandalismo, hay menos delincuencia. ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Es un círculo virtuoso. Yo procuro generar esos círculos virtuosos y hemos invertido en seguridad poniendo en el centro de atención al policía. Primero, el policía tiene que estar bien pagado, le hemos aumentado su sueldo 10% anual. El policía ha reforzado su poder adquisitivo en esta administración de ganar 14 mil 500 pesos, ahora ganan casi 21 mil. Y de continuar, yo en la alcaldía voy a seguir con esta política para, inclusive, lleguen a ser los mejor pagados de Nuevo León. Y luego los dotamos de todas las herramientas tecnológicas, patrullas de última generación, Durango Police, 4x4 Ram, carros Charger, equipados con una pantalla que permita que vayan leyendo las placas. Van caminando y van leyendo las placas, placas colgadas, placas con reporte de robo, carro con reporte de robo, carro con reporte de que participó en un hecho delictivo. En fin, cámaras frontales, traseras, laterales, interior, para monitorear el trabajo del policía. Y luego compramos unos drones de última generación, que no son unos drones que cargas con la mano, son drones que pesan 14 kilos. El drone tiene una altura de hasta 300 metros y un radio de acción de 7 kilómetros y medio. Entonces, la pila dura 2, 3 horas. Entonces, vigilamos desde el aire la ciudad. Tenemos 3 drones, vamos por 5 drones más para tener un sistema de vigilancia que no solamente nos permita monitorear la delincuencia, sino monitorear la vialidad. Vamos a poner pantallas electrónicas en toda la ciudad para poder dar, como en Estados Unidos, el travel time. Que tú digas, oye, entras por la avenida Acueducto, vas a la alianza y te vamos a decir, 30 minutos de traslado a la avenida Acueducto. O hay un choque en el libramiento, tómate tu tiempo y ten paciencia, ¿verdad? O sea, que la gente sepa en Escobedo lo que está pasando y aparte esas mismas pantallas nos van a servir para decir en tiempo real la calidad del aire, porque vamos a poner 15 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, vamos a poner pulmones urbanos. Yo creo que el aire que respiramos es el, pues es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad. Y había hecho yo acciones, pero muy aisladas, pues sembré 6 mil árboles, pero pues 10 en una plaza, 10 en otra plaza, 10 en un camellón. Y ahí te vas y lamentablemente sin una política de seguimiento, porque luego, pues hacíamos convenios con algunos vecinos que se apadrinaban el árbol, que ellos iban a regar. Para que le dieran seguimiento. Se les olvidaba regarlo y luego, pues el árbol se secaba. Ahora no, ahora vamos, encontramos un producto muy, muy novedoso que se llama hidrogel. Ese producto lo vamos a poner en el cajete donde sembremos el árbol y ahí vamos a poner agua y esa tiene la virtud de que la humedad dura 15 días. Entonces, el riego va a poder ser cada 15 días. Exacto, como regarlo cada 15 días. Exactamente. Está súper interesante eso. Está muy bien. Vamos a que la policía... Alta tecnología en la agricultura. Alta tecnología. La verdad es que así le están haciendo en los desiertos allá en el Sahara, en Dubái, y todo esto. Están utilizando este químico que es muy benigno para la agricultura. Y lo importante que tener muchos árboles, ¿no? Sí, el árbol cumple una función, pues en nuestro... Purificar el aire. De purificar el aire, de filtrar las partículas, las micropartículas que respiramos. También cumplen una función en el ciclo de la lluvia. Claro. O sea... Nosotros, acuérdate, mucha gente dice... Generan lluvia. Yo recuerdo que llegué aquí en 1980 y los aguaceros de mayo llovían con ganas. Y en septiembre ni se diga la temporada de lluvias de septiembre, agosto, septiembre, octubre. O sea, eran maravillosas y ahora, pues vemos con tristeza que ese ciclo del agua se ha roto. Porque hemos urbanizado mucho y hemos descuidado la siembra de árboles. Ha crecido la mancha urbana de una manera, pues, triplicado. Se ha triplicado. Y hemos ido, pues yo recuerdo en 1980, pues el límite de la área metropolitana llegaba ahí precisamente a la avenida Sendero. Decían, ahí donde estaba la estatua del caballito de López Portillo. Ahí llegaba a la ciudad y entraba a Escobedo y era un municipio lleno de quintas y tierras de labor, muy verde. Y, pues, prácticamente se acabó. Y luego, pero no es el problema. Luego siguió con Suazo, el Carmen, Ciénaga, Salinas, están creciendo de una manera acelerada. Se extendió la mancha urbana y lo que generamos ahora es calor. Los árboles generan una humedad que sube, que se condensa con los vientos y con la humedad que entra del golfo. Para generar lluvia. Y que entra del golfo y los vientos y ya se rompió ese ciclo. Y se rompió. Por eso traemos esta política de los pulmones urbanos. Además, pues vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos un modelo de reconstrucción del tejido social. El COVID nos permitió visibilizar que había muchos problemas dentro del núcleo familiar. Falta de comunicación. Falta de tolerancia dentro de la familia. Mal manejo de las finanzas personales. Que tú sabes bien que cuando empiezas a escasear el dinero, pues decía mi abuela, se acaba el dinero. Se acaba el amor. Y el amor se va por la ventana. Entonces, todo esto, tenemos un programa piloto que estamos aplicando con la comunidad jesuita. Y ese programa se llama reconstrucción del tejido social. Este lo aplicamos en la Alianza y en otras colonias del municipio. Pero ahora lo vamos a aplicar en todo el municipio. Voy a crear una dirección de reconstrucción del tejido social. Y por otra parte, en materia de transporte, pues voy por la creación de tres rutas intramunicipales. Necesitamos, el municipio ya tiene 500 mil habitantes. Hay gente que vive en la Alianza, que quiere venir al Palacio Municipal, o quiere venir a hacer compras a las plazas Soul, o a Plaza Sendero. Y tienen que tomar dos, tres camiones. Entonces, la idea es que estas rutas intramunicipales puedan trasladar a los ciudadanos de Escobedo por toda la ciudad y con el mismo pasaje te bajes de un camión y transbordes en otro y puedas llegar a tu lugar de destino, a tu trabajo, a un centro de recreación. Oye, pues se ha avanzado mucho por verlo, así como lo platicas desde una perspectiva. Hay que darle seguimiento, pero ¿qué otras nuevas propuestas habrá para los próximos tres años? Bueno, en materia de seguridad también lo que vamos a hacer, vamos a definir una estrategia de blindar zonas. Hay zonas de la ciudad que por su configuración geográfica y por cómo están sus medios de comunicación, sus accesos, las podemos blindar. Una de ellas es la Alianza. En la Alianza, si tú pones un punto de revisión en la Avenida Chocolates, otro en el Callejón de los Tijerina, y otro lo pones en el Camino a las Pedreras, y otros puntos de revisión en los límites con el cargo, prácticamente encerraste la Alianza. Si se comete un delito, el que salga, ahí lo vas a encontrar en el punto de revisión. Pero van a andar el dron y van a andar aparte las patrullas. Dentro de poco van a haber cuatrimotos, racers, motos, muchas, porque están por entregar 40 de estos vehículos al municipio. Entonces vas a ver totalmente vigilada la Alianza y con mayor seguridad. Igual en la zona oriente, la zona de Cerradas de Anáhuac, de Quintas de Anáhuac, toda esa zona de colonias que prácticamente todas son Anáhuac. Ahí se puede blindar poniendo filtros de revisión en carretera Laredo y Juárez, carretera Laredo y Concordia, en Sendero y Morenita Mía, Camino Real, República Mexicana, Beto, y en un acceso que tenemos de Concordia con Apodaca, ahí blindamos y tenemos vigilancia con drones y tenemos las patrullas adentro dando su vigilancia. Entonces eso va a ser mayor seguridad para todas las personas. La verdad es que está muy interesante todo lo que platicas. Habrá que seguir visitando a los vecinos que se pueda visitar, seguir haciendo los recorridos en búsqueda de la petición del voto para que la gente siga teniendo la confianza. Claro que sí, además yo le quiero decir a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, Escobedo tiene un gran potencial. Vienen grandes inversiones para Escobedo. Se sigue transformando. Escobedo dentro de 10 años no lo van a conocer. Ahí tan solo en Sendero y Colombia se inició ya la construcción de dos grandes hoteles, pero grandes hoteles con alrededor de 200 camas cada hotel y con una inversión de 200 millones de dólares, pero viene un centro comercial con una inversión de mil millones de dólares que el grupo Jim, estos dueños de Plaza Fiesta San Agustín y Plaza Fiesta Náhuatl. Ahí en la esquinita donde se ponen las ferias. Ahí en esa donde se ponen las ferias, que se ponen los circos, en frente de la estación del metro íbamos a tener un gran centro comercial. Vamos a tener un domo para 12 mil espectadores. Esos son proyectos que en 10 años se van a ver materializados. Y nosotros lo que buscamos es ordenar ese crecimiento. Por eso tenemos el Distrito Industrial y de Logística, que es la microzonificación, cómo están los usos de suelo, qué factibilidades se necesitan, qué infraestructuras se necesitan. Ahí en esta zona de Sendero y Colombia vamos a crear el Distrito Uni, que es igual al Distrito TEC, que están todos los servicios subterráneos, las banquetas amplias, muy arbolado, cambiar la señalética, cambiar el sentido del tráfico. El Distrito Uni porque ahí hay varias unidades de la universidad. Ahí está precisamente la Facultad de Medicina Veterinaria, la de Agronomía, y está la PREPA 25. Entonces vamos a generar un polígono en el que se note el cambio urbano de Escobedo. Este polígono... Bien pensado. Bien organizado. Ese proyecto lo estamos llevando a cabo con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ese polígono comprende de la carretera Laredo, la carretera Colombia y de Juárez a Concordia. Vamos a hacer un gran paso peatonal para que puedan cruzar hacia el mercado de los cabacitos y el divertiparque. En fin, vamos a tener una nueva ciudad. Dentro de 10 años, les digo, van a ver un Escobedo totalmente diferente que también se está volviendo no solamente una ciudad con vocación industrial, sino también con vocación comercial. En los últimos dos años hemos inaugurado un Home Depot, un Ex-Hardware, un solo dólar, un Smart. Se está construyendo otro Smart. Se están construyendo dos Sorianas. Viene un Sam's. Viene un Walmart. En fin, se han construido varias bodegas a Orrera, ni se diga tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias. En fin, tenemos una gran inversión en Escobedo. Estamos generando muchísimo empleo. En los últimos dos años hemos generado más de 20 mil empleos. Una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos. Más la que se anunció ya esta que te digo de mil millones de dólares, estamos hablando de 30 mil millones de pesos. Es una cosa impresionante. Sí, la verdad es que sí. Y en Escobedo, pues, de acuerdo a cifras de la CAINTRA, tenemos el salario manufacturero más alto del área metropolitana. Tenemos menor rotación de personal. La gente vive en Escobedo, trabaja en Escobedo y satisface sus necesidades de salud. Y eso está padre porque la calidad de vida de la gente del municipio es mucho mayor a que tenga que salir de su municipio, a quién sabe qué municipio, a trasladarse a su trabajo. Así es. Y pasa más tiempo en la calle, en el trabajo, que en su casa, ¿no? El promedio de ocupación en las empresas de Escobedo ronda entre el 70 y 80 por ciento de la gente vive en Escobedo. Entonces, eso es maravilloso que tú tengas tu trabajo a 5, 10, 15 minutos de tu casa. Te da una calidad de vida, pero insuperable, ¿verdad? Porque imagínate, hay quien toma un camión para trasladarse a su trabajo y dura. Entre que espera el camión y entre que llega a su lugar de trabajo, pasan dos, tres horas en la mañana. Y dos, tres horas de regreso, pues, es la locura. Está cañón. Pues, muchas felicidades y a seguir transformando Escobedo. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.